Buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos, un gusto saludarlos en este día martes de partido de la Selección Colombia. Jugamos contra Argentina, tres y treinta en Barranquilla, todo listo. Hay más de cincuenta mil hinchas que llegaron desde diferentes zonas de Colombia a ver a la Selección con James Rodríguez en la titular, sin Lionel Messi en la Selección de Argentina y una temperatura altísima a la hora del partido. Bueno, Barranquilla ya está, Ricardo, buenos días, en modo ardiendo por Selección Colombia. Néstor, buenos días. Barranquilla, en modo Selección Colombia, el turismo al más del noventa y cinco por ciento, la ocupación hotelera en medio de lo que significa este partido, que para algunos ha sido visto como una posible revancha. Obviamente no es una final, pero es el siguiente partido después del Colombia-Argentina de la Copa América. Inevitable esto, Néstor. Hay seguridad muy, muy importante por parte de la policía. En minutos, el general William René Salamanca, director de la policía, va a entregar un reporte de cómo está preparada la ciudad de cara al partido de las tres y treinta de la tarde. El general Salamanca está aquí, está en el Estadio Metropolitano, hay sobrevuelos a esta hora, sobre todo teniendo en cuenta, Néstor, que en la tarde de este lunes hubo varios bloqueos en las vías que conducen al Metropolitano de personas molestas, inconformes, porque aquí, Néstor, así haya fútbol, el tema de fondo es la crisis eléctrica. Sí, señor. Ya vamos a Barranquilla. Ricardo, seis de la mañana, dos minutos. Anoche hubo banderazos. Los jugadores de la Selección Colombia muy, muy amables, con todos los hinchas, los miles de niños que fueron a tomarse fotos, a aplaudir a la Selección Colombia. Una fecha que complementan hoy partidos como Ecuador-Perú, Venezuela-Uruguay y Paraguay-Brasil. Bienvenidos. Tenemos un pie en Barranquilla para hablarles de la Selección Colombia. El presidente Petro está anunciando anoche tarde que si el Congreso no le aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 2025, lo emitirá vía decreto, que sería la primera vez en la historia reciente de Colombia. El presupuesto no se lo quieren aprobar en el Congreso por 523 billones de pesos porque está desfinanciado. Es decir, el gobierno no tiene la plata, no tiene esos recursos, y por eso la única garantía posible es amarrar ese presupuesto a que haya otra reforma tributaria. Es decir, me voy a gastar el año entrante plata que no tengo y dependo de ganarme la lotería. El peor escenario, el gran riesgo, es que el presidente emita el presupuesto desfinanciado y que el Congreso al tiempo niegue esa reforma tributaria. Un escenario muy posible con la política de hoy que crearía automáticamente una inmensa crisis fiscal en Colombia. A propósito del presidente Petro, les contaré de su gran contradicción. Anoche firmó la circular para que todos los funcionarios públicos respeten la libertad de prensa, él incluido, la libertad de expresión. Pero en el mismo acto, el presidente Petro acusa a la prensa de ser cómplice del golpe de Estado que se está fraguando contra él, de ocultar un plan para asesinarlo a él y a la vicepresidenta Francia Márquez, de ser una prensa nazi arrodillada que favorece a intereses criminales. No parece el de anoche un presidente Petro en plan de respetar a la libertad de prensa. El presidente le cuelga una arandela a ese tema de respeto a la libertad de prensa, pero ejerzo el derecho a la crítica. Relacionando todo con todo, el presidente Petro vuelve a decir que hay un golpe en camino, financiado por la mafia política, que silencia en los medios, que las pruebas para tumbarlo son pruebas chambonas en el Consejo Electoral, puede ser, y dijo que el poder en Colombia es económico y que la forma de acumulación de capital es la cocaína. Esta es la radiografía que el presidente tiene del país que gobierna. Bienvenidos, les contaremos historias de la Selección Colombia, del presidente Petro, les hablaré de lo que pasó en el Congreso en Colombia. La CUT, que es el gran sindicato todavía, la agrupación de sindicatos en Colombia, anuncia una marcha para la semana entrante, será el 19 de septiembre, para rechazar la idea del golpe de Estado. Es muy dura, difícil la situación esta mañana del orden público en Colombia. La situación más grave ocurre en el Pacífico, en Buenaventura, en donde hay una masacre, 12 personas o más, 7 muertos, 5 mujeres, están investigando quién es el autor, pero el enfrentamiento o los enfrentamientos son la única pista. No ha podido llegar el ejército colombiano ni la policía temen que haya un número mayor de muertos. La gente en la zona dice que cayeron civiles en medio de ese enfrentamiento. También hay choques del ejército colombiano con el Clan del Golfo. Y se apagaron siete incendios que ayer afectaron la calidad del aire en Bogotá. Fueron incendios forestales, muchos desatados por esta inusual ola de calor. El mes de septiembre debía ser un mes en que comienza la temporada de invierno. Agosto fue el mes más seco en muchos años y septiembre también tiene pronóstico de menos lluvias. Por eso están bajando otra vez los niveles de los embalses que abastecen agua para el centro del país y por eso nuevamente hay alertas alrededor del tema de agua y el fantasma del racionamiento. Les hablaré en segundos de la inmensa derrota para Apple, que esta madrugada fue condenada a pagar 14 mil millones de dólares por un tribunal europeo. Si usted tiene iPhone o usa iPad o usted es de la religión de iPhone, se está desplomando la acción de Apple por cuenta de esta dura sanción. Descubrieron que con la complicidad de Irlanda, Apple no pagaba impuestos. Que puede haber allí, digo, una pista para también tener el tema en cuenta ahora que se discute el tema de nuevos impuestos de reforma tributaria en Colombia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy martes, que es un martes diferente por cuenta de la Selección Colombia, no lo veo con su camiseta de la Selección. Usted sabe, la cabala es no tener camiseta de la Selección, sino en el corazón que él palpite el amarillo, azul y rojo. Sí, pues le está palpitando el corazón porque no hay camiseta. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo. En este día martes, hoy es 10 de septiembre. Lo más importante, en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Colombia quiere dar un golpe de autoridad en estas eliminatorias mundialistas y ese golpe lo dará si logra vencer a los actuales campeones del mundo para mantener así el invicto en estas clasificatorias al Mundial del 2026. El director técnico Néstor Lorenzo. Lo de James estaba efectivamente planificado por lo tarde que empezó a entrenar con el grupo, pero mañana va a jugar el arranque, así que si hay alguien que está dudando y tiene que salir a comprar la entrada. Barranquilla está lista para recibir a más de 50.000 visitantes para el partido de Colombia contra Argentina. Unos 1.550 policías adicionales garantizarán la seguridad en la ciudad que abrirá las puertas del Estadio Metropolitano a partir de las 11 y 30 de la mañana para recibir a la hinchada de ambas elecciones. En la casa de la selección, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Echar, decretó la tarde cívica para que todos puedan disfrutar de este encuentro de eliminatorias al Mundial 2026. El técnico de la selección argentina, Leonel Escarón. En cuanto a si el equipo que saquemos era en función del calor, el equipo que saquemos era en función de afrontar el partido, como siempre hicimos de la mejor manera. Y lo de la pelota parada, bueno, siempre nosotros tenemos una manera de defender y siempre vemos a los rivales, analizamos y no vamos a cambiar nuestra manera de defender. Y los dueños del capital y del oro aquí han dado una orden. El silencio como el primer paso del golpe y el golpe. O golpe o asesinato. Esa es la realidad. En plena firma de la directriz con la que el gobierno nacional indica cómo se deben relacionar los funcionarios públicos con los periodistas, el presidente Gustavo Petro volvió a atacar con furia a la prensa y a los medios de comunicación, asegurando que hacen parte del golpe blando que supuestamente planean contra él y desestimó las investigaciones en su contra. A un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral que ni es juez, ni penal, mucho menos, sino una entidad administrativa. Lo mismo de Ordoñez. Con unas pruebas absolutamente chambonas para decir que eso sobrepasó el tope. Esto es lo que va a salir de la 5, 6, 90% son fuera de la campaña porque la campaña tiene una fecha inicio y una fecha final. Dice la ley, no hay sino que leerla en internet. Además, durante su intervención aseguró que lo quieren matar como lo han intentado con la vicepresidenta. La remetida del presidente Gustavo Petro contra la prensa ocurrió a pesar de que minutos antes Pedro Vaca, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Prensa, le había solicitado al mandatario colombiano que fuera el primero en respetar a los medios de comunicación. Para decirle que esta directiva empieza por usted, para decirle que el principal guardián de esta directiva y que el funcionario público lo pueda incorporar en su práctica cotidiana es usted. Y creo que es algo que estaremos en total disponibilidad de acompañar y yo confío en que se pueda ser el destino de este esfuerzo, de su equipo y del medio. El presidente Gustavo Petro aseguró que si el Congreso no avanza en el debate el presupuesto general de la nación, tal y como lo presentó el gobierno, es decir, con una reforma tributaria incluida, buscará la forma de que este presupuesto salga por decreto. Angélica Lozano es presidenta de la Comisión Cuarta del Senado. Yo me ratifico e invito a los congresistas. Página 213. Si solo pueden ejecutar 499, aprobemos eso, 499, y no alimentemos la ficción de un presupuesto inflado de cuentas alegres de plata que no existe. Según el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, las decisiones judiciales no pueden interpretarse como golpe de Estado. Mire, yo he venido expresando que soy respetuoso, y el Congreso también debe serlo, de las decisiones judiciales. A decisiones judiciales de ninguna manera pueden interpretarse como golpes de Estado, sino como lo que son, decisiones judiciales que son de estricto y obligatorio cumplimiento. El próximo 19 de septiembre, la Central Unitaria de Trabajadores, ECUT, convocó a una marcha en apoyo a las reformas sociales que impulsa al gobierno nacional. Su presidente, Fabio Arias. Nos parece que todo lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, y que se ha conocido la ponencia que preparó el señor Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Nosotros pensamos que es un comportamiento absolutamente ilegal. Vamos a marchar en contra del golpe, cualesquiera que él sea, porque entendemos que el uribismo nunca se ha quedado quieto en eso. Sea hablando duro, vamos a oponernos. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se refirió a la denuncia del presidente Petro en medio de su alocución sobre la compra del software Pegasus que habría sido utilizado presuntamente para hacer espionaje de manera ilegal. Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido. Aún nosotros no tenemos esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió. Ese tipo de software son software muy sofisticados que normalmente no dejan rastro. Entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración. 12 personas habrían sido asesinadas en medio de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales. En el sector de Naya, zona rural de Buenaventura, el personero distrital de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes. Todo eso es lo que tiene que, digamos, determinar la Fuerza Pública si efectivamente las 12 personas pertenecen a algún ator armado o son, digamos, población civil. Conversado con la comunidad, en el cual nos dicen que hay personas inocentes que están involucradas en esa situación. Los diálogos entre el gobierno y la segunda marquetalia se van a retomar. Estas negociaciones estaban en pausa, pues la delegación de ese grupo estaba pidiendo el levantamiento de la orden de captura de alias Iván Márquez, el máximo cabecilla de esa estructura, y quien firmó el acuerdo de paz de 2016 con las FARC y posteriormente volvió a las armas. Estas negociaciones se retomarán con un evento en Tumaco, Nariño, los días 21 y 22 de septiembre. Por otro lado, se espera que el segundo ciclo de diálogos de paz entre el gobierno y la segunda marquetalia se desarrolle en La Habana, Cuba, en las próximas semanas. En un debate de control político en la penaria de la Cámara de Representantes que tenía como motivo el uso indebido de vehículos de la UNP, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que dichos hechos serán inevitables debido al crecimiento de dicha unidad. Median que crezca la unidad, crezcan los esquemas de protección, crezca todo este aparato, pues vamos a seguir asistiendo a episodios por más controles que se establezcan. En las últimas horas, el canciller Luis Gilberto Murillo dijo que Colombia está dispuesto a ofrecer asilo político al expresidente del Perú, Pedro Castillo, al detenido vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, o a María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela. Sobre estas intenciones diplomáticas habló el canciller Luis Gilberto Murillo. Colombia es un país de acogida, y desde que alguien cumpla con los requisitos que establecen las convenciones, Colombia siempre está abierta a hacerlo. Hemos dicho que nosotros le pedimos, si asilo define, sumarnos a la petición de México y acoger a Jorge Glass, o si así se estableciese, poder proponer que también, si así lo quiere el expresidente Castillo. Y desde la clandestinidad, María Corina Machado habló sobre la salida de Edmundo González y convocó a nuevas movilizaciones, esta vez en España. Quiero invitar a cada uno de los venezolanos que hoy vive en España a encontrarse este martes 10 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza de las Cortes de Madrid. Porque vamos a seguir avanzando hasta lograr que el mundo entero reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Pero también se pronunció Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Al embajador González Urrutia, en Madrid le digo mi respeto a su decisión y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. Todo está listo para que hoy a las 9 de la noche, en el Centro Nacional de la Constitución, en Filadelfia, ambos candidatos se enfrenten durante 90 minutos. No solo será el primer debate, sino la primera vez en la que Kamala Harris y Donald Trump compartan el mismo escenario. Harris ha mantenido debates simulados en las últimas horas junto a su equipo y también anticipó lo que espera de ese encuentro contra Donald Trump en una entrevista reciente con el show de Ricky Smiley. Creo que él va a mentir. Él tiene un liberato causado ya en el pasado, aseguró Harris. Apple, la empresa de Mac y iPhone, sufre una monumental derrota en el Tribunal Europeo de Justicia. Era su última instancia de apelación y ha perdido. Apple deberá pagar el equivalente a 14.300 millones de dólares más intereses por años de pagar impuestos de menos del 1% por sus ventas en Europa. Eso gracias a un acuerdo tributario con Irlanda que solo favorecía a Apple y no a otras empresas. Esos acuerdos han sido declarados ilegales. Estás escuchando Blue Radio.